Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a Donkey Kong Country Tropical Freeze para Nintendo Switch Acaba de salir justo hoy, ya había jugado la versión de Wii U Hace como dos o tres años y tenía muchísimas ganas de que saliese para Nintendo Switch Así que vamos a ver qué tal se nos da esto, vamos a ver Uh, Donkey, qué graficazos, tío Justo además acabo de estar jugando a Donkey Kong Country de la Super Nintendo estos días Y la diferencia, como os podéis imaginar, es abismal Madre de Dios También por cierto estaré jugando el resto del juego en directo en Twitch Así que si a alguien le apetece seguir viéndolo, que vaya, os dejaré un link en la descripción También os recuerdo que sigue el sorteo, os quedan un par de días para ganar una Playstation 4 Y el retrato exclusivo de YouTube Así que os dejaré un link al sorteo en la descripción del vídeo también Oh, han descubierto la base de Donkey Es un pingüino vikingo porque, why not, quiero decir Ahora el jefe parece que es un poco más grande Mira la isla Tocan el cuerno vikingo de los pingüinitos, son todos a la vez Oh, Dios mío, ¿estanos? Uh, hay un super cuerno Oh, Dios mío El malo maloso Están lanzando El Tropical Freeze, o sea, la congelación tropical Y es un mega dragón épico Didi Dios mío, no celebres Iba a comerse su bananita de cumpleaños ¿Qué ocurre? Ahí salen todos Cranky, Dixie, Didi, Donkey Os juro que me encanta, me encanta ver la animación, me encantan los gráficos nuevos Igual soy de los que piensan que tienen su encanto en los juegos antiguos Y me los he pedido también por internet, el 2 y el 3 Oh, se han apalancado en nuestra isla Muy bien Ok, tenemos un barco vikingo lleno de pingüinos y focas Congelado, ocupa En lo más alto de nuestra isla Hay gente que a esto Lo llama epicía, yo lo llamo viernes Ok Uh, nos acabamos de pegar un trompazo Ok Nos cargamos el avión Una buena manera de comenzar Vamos, Donkey Yee-hoo A ver Y ahora ya podemos manejarlo Genial A ver, que movimientos tenemos Los típicos del roll, el salto A ver, podemos aplastar Eso es para agarrar Y ahí, vale O sea, muy clásicos los controles Es la verdad Uh Oh, Jesus Vale Vamos a nadar A ver si puedo encontrar algo por aquí Oh Encuentro una pieza de puzzle Genial Qué bonito se ve, la verdad Además que ya lo sabéis A mí me encantan Oh, oh, oh Oh Que puedo romper Uh, cuidado que no me pegue El PC Ya sabéis que a mí me encantan Los juegos de plataformas Especialmente Ok Vale, vale Vamos por aquí Un segundo Ahí Fantástico Y tú Pequeño Dodo ¿Qué haces? Oh Lo tenía que haber utilizado Para pillar eso Fuck Ven aquí Dodo Te voy a esperar Acércate Que soy amigo tuyo Ven aquí Ven aquí Aquí he dicho Acércate Aquí Uh, me tengo que poner un poco menos agresivo No sé qué me está ocurriendo Vale, genial Ahí lo tenemos ¿Me puedo romper así? Sí Fantástico Y Uh, uh Hay que controlar bien los movimientos Porque Se dispara esto, eh A ver, esto lo puedo romper, ¿verdad? Sí Perfecto Venga, Donkey Ahí voy Y esto también lo puedo romper Oh, shit Qué poderío Este hombre Cada año Uh, ahí arriba hay algo más también Este hombre cada año está más fuerte Voy a decir Ok Y aquí tenemos algunas bananas más Porque ya lo sabéis Para aquellos que Oye, quizá hay alguien que Nunca ha jugado Donkey Kong O que nunca lo ha visto En el mundo de Donkey Kong Las bananas son como nuestras monedas Por así decirlo, ¿no? Es Uf Me voy a subir ahí Esa mierda me va a intentar comer Sí Vale, pero ahora hago así La aprovechamos Y utilizamos la plataforma para Uy, que me he caído Fuck Vamos de vuelta Ok Hacia el otro lado Fantástico Ahí pillamos otra pieza de puzzle Y adelante ¿Esto puede hacer algo? ¿No puedo hacer todavía La carga Hacia abajo? Vale, no puedo todavía Vale Y aquí tengo que hacer Así Ah Tengo que levantar Eso del suelo ¿Y dónde está el siguiente? No hay ninguno más Ah, está arriba Vale, vale, vale Lo tenemos encima de esta otra pieza Ok Arriba De aquí que levanto Uy, es una banana Con alas Uy No Ahí lo tengo Uy Oye Uy Y avanzamos Veamos Uy Que susto Me he dado Pensaba que me caía al vacío Y que nunca más lo pensábamos contar Uy Arriba Y ahora por aquí Genial Solo una banana Uh Uh, Didi Toma Vamos Genial Uf, uf ¿Esto salta? No Ok Ok A ver, Dodito Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale Quiero pillar eso De todas formas Sí, sí, sí Uh, ahora que tenemos a Didi Podemos Como semivolar Con el jetpack ¿Qué dices? A ver Y si hago esto No Ahí arriba hay algo escondido Creo Bueno, en fin Vamos a lo nuestro ¿Puedo matar a este pavo? Sí Incluso la música Es como la del original Tío Ahí Y vamos Ahí Vale Tenemos una vida Cuidado No puedo llegar hasta ahí Un segundo, eh No voy a llegar Uf Oh, shit Me ha pegado un golpe A ver Ah Vale, vale, vale Ya sé como lo tenemos que hacer O sea ¿Lo puedo hacer aquí también? Sí Vale Tenemos un poco ahí Esta monedita Y ahora otra vez Oh Fantástico Y ahora con esto Uh He cambiado a Didi ¿No? No entiendo lo que acaba de ocurrir Un segundo, eh Cambiar eso Genial Y ahora vamos a pillar las bananas extras que me acaban de dar Y vámonos O sea Tengo como un ejercicio de poder que puedo hacer con ellos Juntos La pregunta que tengo es Aquí no puedo cambiar, ¿verdad? De Donkey a Didi Oh 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 Vámonos Un segundo Creo que no puedo No Adelante Y esto Me lo llevo también ¿Qué vamos a sacar? Uf Una pedazo de planta Oh, Jesus Uh, es un bonus O sea Los bonus están escondidos también Oh, por favor Claro que tenían que ser barriles Un segundo, eh Vamos Hemos pillado la moneda No podía ser de otra manera Vale Vamos a pillar la N Genial Genial Que guay Oh, no Había una vía justo ¿Cómo lo iba a saber? Que iba a pasar una vía por ahí No A ver ¿Qué tenemos por aquí? Una monedita también ¿Y por ahí? ¿Algo que pueda utilizar? ¿Algo que pueda hacer? ¿No? Vamos, vamos Parece que no Ok Guardamos la partida ¿Y esto? ¿No lo puedo coger? ¿Sí? ¿Lo tengo que pillar así? Ah, amigo ¿Y lo puedo lanzar contra algo? Anda, que no podía haber puesto aquí unos bonus de esos escondidos de siempre Vale Genial Igual podía haber roto eso Uh, uh, uh La madre de Dios ¿Pingüinos? Oh Oh Fuera todos Creo que la planta piraña esta se acaba de comer un pingüino No estoy seguro, eh No os prometo nada Pero creo que se ha comido un pingüino A ver, por aquí arriba hay algo ¿Qué me estoy dejando? Una moneda ¿Qué es esa mierda? Es una de las boquitas Creo que sí Ok ¿Puedo romper algo más? De todas formas Un segundo Sí, sí que puedo romper todo esto Vale, vale, vale Hay que mirar, hay que mirar Por si me estoy dejando alguna cosa O alguna pieza O lo que sea Vamos Mira, bananas Banana Banana ¿Y si Donkey Kong es un minion? Y por eso le gustan tanto las bananas No sé por qué está el La historia esta de que a los monos les gustan las bananas Yo no sé si a los monos les gustan las bananas en realidad O sea, está como socialmente En nuestra cultura Uh, uh, fuck Como muy aceptado y arraigado El hecho de que Los monos comen bananas Pero la realidad es que Creo que no comen bananas Vale, nos hemos cargado Uf, uf Hay asaltos que me acabo de dar de héroe ¿No? ¿Y qué hago con eso? Uh, podría haber lanzado algo ahí No puedo subir Ok Tengo que pillar esa G De alguna manera Un segundo Es un corazón ¿Y cómo consigo? ¿Tengo que dar la vuelta a esto? ¿Tengo que lanzar algo o alguna cosa? No sé cómo tengo que hacer esto A ver Un momento, eh Uh, así Amigo Ahí tenemos Y ahora puedo subir aquí Y ahora aquí Y tenemos un bonus round Oh Ok Me gusta, me gusta que sea intuitivo Oh Ok Oh, oh Vale Oh Ahí Vamos Veinte segundos Vamos Pío primero esto Ahora esto Vuelvo aquí Utilizamos a Divi Oh Cuidado Diez segundos No Me he caído Oh fuck Oh no, 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 no Tengo que pillar eso Y todo esto No Me he quedado a dos No me lo creo No me lo creo Me he quedado justo a dos No, no Todo por haberme caído por ahí ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué? No Concentración máxima Me he dejado dos baranitas Dios mío A ver Voy a pillar esto Me lo voy a llevar por si acaso Uh, uh, uh Oh, Jesus A ver ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿L y R? ¿L y R? Oh, oh, shit ¿Vidas? Ok Hasta ahí no se me escapa nada Ahí va No sé en qué momentos Lo podemos hacer o no Si me avisan siempre A ver Me dio para estar atento ¿Sabes? Whoa ¿Hay algo escondido por aquí? No lo sé Oh 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 Vale Tenemos otro Es para romper el barco A ver Sí Tenemos un bonus round aquí Una vida genial Una bonus round era simplemente Como una de esas cosas de sorteo De a ver qué te toca Y tenemos Kong Cómo me gusta esto, tío No me acordaba Yo os decía Había probado la versión de Wii U Pero no me acordaba de De esos niveles O sea, sabía más o menos Me acordaba del juego Pero Me encanta que lo hayan sacado para la Switch Porque ya sabéis que yo la utilizo mucho Especialmente cuando viajo O sea, soy la persona que viaja mucho Y siempre me lo llevo al avión Y puedo jugar Suelo jugar sobre todo Super Mario Odyssey Mario Kart Zelda Pero Tener Donkey Kong me encanta Porque ya os digo Los juegos de plataformas para mí Impresionantes Vamos a por un nivel más Como os decía siempre Si os gusta Donkey Kong Y lo queréis más en el canal Si queréis que haga más vídeos Solo tenéis que apretar al botón que me gusta Si tiene mucho apoyo Seguiré subiéndolo Simplemente pedidlo A ver Hay algo por aquí detrás escondido Siempre Si algo se aprende de jugar a Donkey Kong Es que muchas veces hay cosas escondidas por ahí A ver Oh Madre mía Tenemos un trozo de puzzle Aquí Oh Oh shit Es una sandía explosiva Creo que sí ¿Por qué no? ¿No? Quiero decir A ver Voy a hacer algo aquí No puedo saltar Y como narices voy a llegar hasta ahí arriba A ver Un segundo Creo que lo tengo que hacer así Ok Vale, vale Así es como lo pillamos Yuhu Ok, ok Ahí voy Vale Pidemos la tortuga esta Y... ¿Qué me cargo con esto? ¿El dodo? No Tiene que haber algo más que me pueda cargar Quiero ver si puedo romper estas cosas No Por el tema de que antes hemos dejado Vale Me cargo de eso Sacamos las bananas Y adelante Hop Arriba, 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 pingüino Hop Ahí tengo Uh, es Dixie Creo que es Dixie ¡Sí! Y ahora podemos Oh Se ha aparecido Pero ya sabéis Dixie apareció en la segunda entrega de Donkey Kong Country ¿Cómo se llama? Donkey Kong Country Oh no Diddy Kongs No Diddy Kongs ¿Algo? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo era el nombre original? Me acaba de dar un... ¿Sabes? Una cosa de esas de que el cerebro te hace un tropical freeze Uh, no me voy a agarrar Ahora ¿Y cómo subo para pillar la K? ¿A mí me puede explicar? Oh, oh, oh Uh, ahí Vamos Uf Era Diddy... Diddy's quest o Diddy Kong's quest Algo así No me acuerdo Sigo... Uh Sigo pensando todavía Pero bueno, el caso es que Se introdujo a Dixie por primera vez en esa versión Y después tuvo su juego Uh, cuidado En la tercera Cuidado con el tiburón, eh Arriba Toma A la mierda el tiburón Madre mía Qué potencia Un corazoncito Genial Guardamos la partida Oh, oh, oh O sea, si hago así Oh, es un super roll ¿Vale? Voy a ir por aquí Que tiene pinta de que hay algo escondido también Uh, que puedo ir por aquí Ah, Jesus Vamos Adelante, Donkey Cuidado con la... Un bicho este que... No tiene pinta de tener... Uh Uh Vale Puedo dar también Y voy a pillar las bananas que hemos dejado Qué rabia haberme caído ahí, eh A ver... Vale Uy, ¿eso? No sé para qué sirve ¿Para qué sirve? No, no puedo pillarlo ¿Para qué tengo que usarlo? A ver, eh Igual puedo lanzar algo Como al tío este del casco Vamos a probar Igual es lo que tenemos que hacer A ver, vuelve, vuelve Voy a hacer esto mientras Ok Y lo voy a lanzar ahí Oh, perfecto Yo os decía Es que la mayoría... Uy Me he pegado otra torta Me quedan dos corazones Cuidado con el tiburón Uy, perdí a Dixie Me acabo de dar cuenta Nooo Ahora no puedo volar Oh, jeez No, no Uf Casi me pego Ahí, me cargo a ese Vamos a poner el resto de bananitas Y sobre todo Cuidado con el tiburón, eh Vale Quiero ver si puedo pillar No, no ¡No! Quería ver si podía pillarlo Sin ayuda de Dixie No he podido No puedo subir ahí ahora ¿Por qué no puedo subir? Vale Tengo que hacerlo así Ok 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 Uf Como se te complica todo De repente en la vida Vale ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Ok Ahí, ahí Uh, cuidado Vale Lo tengo Y por aquí Hay algo Oh Oh, 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 oh Oh, oh Un segundo Vale, para romper eso Vale, aquí tenemos a Dixie Genial ¿Cómo voy de aire? O sea, ¿cuándo sé que se me está acabando el aire? Ah, lo tengo ahí a la derecha Vale, vale, vale Es la barra azul Igual no la veis vosotros porque La tapa la cámara Pero es una barrita azul que tengo Al lado de la vida Básico Muy básico Vamos Uy, he pillado otra pieza de puzzle aquí Genial Ok Vale Tenemos la N también Uh Pillamos todo esto Hop Me encanta el de Donkey Kong también El hecho de que A lo largo de las versiones Han ido cambiando Y introduciendo cosas Pero no lo han cambiado Muchísimo Porque hay algunos juegos Que dices Joder, prefiero los viejos Que los nuevos Porque los nuevos Los han hecho, yo que sé Muy complicados Han cambiado demasiado todo Y es un lío Donkey Kong es súper básico siempre Pero van introduciendo cosas Muy divertidas A ver Cuidado Vamos por aquí Oh, 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 oh Y rompo todas las cajas por esto Porque no quiero dejarme piezas De puzzle Tenemos cinco de nueve Te he encontrado otras cuatro ¿Cómo voy a encontrar otras cuatro? Uy, este bicho me lo puedo cargar Uh Es duro de pelar Pero me lo puedo cargar A ver Estamos por aquí Y ahí estoy Voy a romperlo todo Porque como veis Uh, pero que potencia, ¿no? Como veis salen cosillas De debajo De todas estas cajas Ahí va Venga, arriba, Donkey Va Un save Oh Oh, shit He utilizado el poder sin querer Tengo que tener cuidado con eso Si utilizo el poder Y no hay muchos enemigos cerca No me sirve para mucho, la verdad Ahí va Vale, ¿y esto? ¿Puedo hacer algo con él? No Es solo para subir Vale, voy a investigar por aquí A ver si nos estamos dejando alguna cosita Efectivamente Y ahí hay una pieza Uh, creo que me he dejado una pieza atrás Porque no sabía que esos baúles Daban algo Voy a recuperarla Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero creo Que me he dejado algo por aquí Estaba justo aquí Mira, ahí está Fijaos, fijaos, fijaos Por favor, dime que sí Oh, eran solo bananas Bueno Ha merecido la pena Imaginaos que llegaba una pieza de puzzle Y nos la habíamos dejado Estas cosas hay que mirarlas siempre Cuidado Se recuperan aquí Opa ¿Puedo hacer algo más? Uh, uh, uh Fuck Vale Y ahí pillo eso Esto lo puedo romper también Voy a romperlos todos otra vez Por si acaso Uh, y aquí tenemos Bonus Bonus Oh, tengo que ir contra corriente Vamos Vamos Uh, ¿por qué no puede bajar ya? No me deja A ver Ahí Ahora sí Fantástico Vamos arriba, Donkey Bananitas, bananitas, bananitas Y ahí tenemos la última Uh Genial Vale Aquí abajo ¿Hay alguna cosa? Siempre hay alguna cosa Siempre ¿Esto lo puedo romper? No Ok Ok Y nos llevamos el barco Uh, tengo que ir saltando Uh, cuidado Uh, qué bien Vale Voy a pillar la G Tenemos el Kong Uh, upa Cuidado Oh, jesus Cuidado con la hélice Perfecto Y vamos a ir a por ese bonus Uh Oh, shit 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 Se mueve muy rápido No, es una moneda Había vidas Había de todo Y he pillado una moneda Maldición Quería el regalo bueno Es como en esos concursos de la tele Que la gente va por el coche Y se lleva la tostadora Eso es lo que me acaba de pasar Pac Yo no quería la tostadora Hemos conseguido de esa manera Nuestro segundo nivel Hemos abierto otro Tenemos Funky Tenemos los vuelos de Funky Ahí abajo Ya también para ir De isla Bueno, no voy a tener isla a isla O de lugar en lugar De nivel Pero Vamos a ver Qué tal se nos sigue dando Como os decía Si os ha gustado el vídeo Y queréis ver más Donkey Kong En el canal Apoyando con un me gusta enorme Mientras yo voy a estar jugando También en Twitch Como os estaba contando Al principio del vídeo Vais a tener un link En la descripción De mi canal de Twitch Siempre lo repito Pero lo vuelvo a decir Para que la gente lo sepa Twitch es gratuito Igual que YouTube Follow es gratuito Que es seguir Si quieres suscribirte en Twitch Es como el sponsor de YouTube Ahí sí que puedes pagar Si quieres para tener Como beneficios Pero darle a follow Que es el corazoncito Y seguir mi canal Es gratuito Ver los directos es gratuito Todo Así que Os espero por ahí Como os digo Una vez más os recuerdo Que si no lo habéis hecho todavía Os podéis suscribir al canal Pinchando en mi careto De esa manera os enteráis De cada vez que subo un nuevo vídeo O podéis pinchar en otro cuadrado Para ver un vídeo Que quizás no hayáis visto Aunque os mantengáis alejados De todos los creepers Que os rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Es para hacerse peches Me encanta que Donkey Kong Esté de vuelta ¡Gracias por ver el vídeo!